Y échale a la chiquita para toda la gente aficionada, toma! Disculpe a usted, no quiero molestarlo, es necesario decirme algunas cosas. Yo sé muy bien que hoy, camina de su lado, igual que nace un año, ella lo hacía conmigo, le voy a aconsejar, de modo más amable, yo creo que hay imprescindible decirle unas cosas. No quiero que le pasen lo que pasó conmigo, y no se pierde la izquierda, oíme el rato de su nido. No sé mucho que le lleven su serena, que la despierta y con un beso en las mañanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!